Cuidado, no te me vayas a... ¿Dónde estás al lado yo? Yo me relajo como perro. ¿Qué quieres que me viste? Vamos a ver. ¿De dónde te crees? A 50 millas por hora. Coge, coge, coge. Pregunta, si es creíble que alguien esté en una tabla así... Yo sé que no es creíble whatsoever, pero... Sí, está haciendo una foto. Está sin zapato. Sí, ahora mismo acabó de pasar una muchacha sin zapato. Actualízate, actualízate. Ahora mismo acabó de pasar una muchacha sin zapato. Actualízate, pelado. Esos son un favorito. ¿Tenía que era teniendo a Paco? No. Tira a la señora que se corra. Se siente anciano. Sí que están ancianos ahí, No. 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 No.